Episodio 13. En el que el chacal estafa Wall Street con falsas minas de oro. La historia de Wall Street está salpicada de fraudes y estafadores. Madoff, Ponzi, Evers, Belfort son algunos de los nombres que se nos vienen a la mente. Pero antes de todos ellos estuvo George Graham Rice, uno de los supervillanos más conocidos del distrito financiero de Nueva York. Conocido como el chacal, perfeccionó el arte de la estafa en la bolsa. Y no tuvo reparos en escribir un libro mientras estaba en prisión contando su experiencia. Lo tituló Mis aventuras con tu dinero. Nació en 1870, en el seno de una familia de clase media de Nueva York. Su nombre original era Jacob Simon Erzig, aunque después se lo cambiaría. Fue un maestro de las relaciones públicas, un charlatán, como esos que recorrían el viejo oeste ofreciendo elixires mágicos o aceite de serpiente. Y con estos ingredientes se aprovechó de dos de las principales modas que recorrían Estados Unidos a principios del siglo XX. La fiebre del oro y el ansia por hacerse rico en poco tiempo en Wall Street. Sus inicios como estafador fueron en su ciudad natal, en Nueva York, ya de adolescente. Robaba dinero del negocio de pieles de su propia familia. Acabó con sus huesos en un reformatorio. Y no fue la última vez que lo encerraron, claro. Aún con su primer nombre, acabó en la cárcel por falsificar cheques. Después inició un negocio de apuestas por correo y un periódico con consejos para las carreras de caballos en 1901. Manipulados y falsificados, claro. Llegó a ganar un millón y medio de dólares de la época. Le volvieron a acusar de fraude y le cerraron el negocio. Arruinado y tras cambiarse de nombre, lo de George Graham Rice se lo copió a un compañero de celda, se estableció en una pequeña ciudad de Nevada. Un lugar perfecto para sus planes, ya que pronto comenzó a promover las minas de oro en el estado. Para apoyar su actividad, creó una agencia de publicidad y también un periódico. Otra vez. Sabedor de la importancia de la publicidad para lograr reputación y facilitar sus tejemanejes, se unió con un famoso comediante de la época e incluso logró que la novelista Eleanor Kling visitara una mina. Y de verdad que hizo dinero. Su fortuna llegó a alcanzar los 100 millones de dólares en 1925, todo especulando con acciones de las compañías mineras en Wall Street. Estaríamos hablando al equivalente de unos 1.400 millones al día de hoy. Sin escrúpulos, las promovía a través de brokers fraudulentos sabiendo que apenas tenían oro y se aprovechaba de la fiebre para vender la mayor cantidad posible. Tampoco tenía reparos para ponerse corto cuando descubría que las empresas que promocionaba no valían nada. Pero ojo, su teatralidad estaba muy cuidada. Contrataba trabajadores para sus minas ficticias, alquilaba maquinaria y hasta fingía trabajos en terrenos que nunca serían minas. El objetivo eran las fotos y la atracción de posibles inversores. Y no escatimaba en recursos. Llegó incluso a organizar una falsa huelga de empleados, incluyendo la quema de algunos edificios, para salir en los periódicos del magnate William Randolph Hearst. Hacia 1908, su fraude con las acciones de las mineras estaba acabado. Pero el legado fue impresionante. Más de 2.000 empresas constituidas y más de 200 millones de dólares captados de los inversores. Dinero que perdieron prácticamente en su totalidad. Se extrajo más oro de los bolsillos de los especuladores que de Nevada, dijo el propio Rice en sus memorias. El estafador no tenía remordimientos. Fue una orgía de manipulación del mercado y desplume que no tuvo parangón en la historia, insistía. Como boom de las acciones mineras, fue un éxito vertiginoso, lleno de fuego y explosiones hasta el último clímax, presumía en su libro. A pesar del fraude, pudo continuar con sus estafas en Nueva York, estableciendo presuntas casas de corretaje que escondían negocios de apuestas, por ejemplo. A veces a través de testaferros, y otras utilizando su propio nombre, como cuando creó la Rice Oil Company, aprovechando su fama como ex convicto. Por supuesto, volvió a estafar a los inversores, y el único que obtuvo beneficios de esta petrolera ficticia fue él. Para algunos, Rice fue el padre de los denominados penny stocks. Valores que cotizan por debajo de un dólar, sujetos a gran volatilidad y que habitualmente son un campo minado para especuladores. Algo similar a los denominados chicharros en España. Como todo personaje de aquella época, acabó entrando en política, aunque con escaso éxito, mientras que sus visitas a prisión siguieron siendo frecuentes. Cuenta la leyenda que incluso llegó a compartir encierro con Al Capone. En definitiva, fue uno de los grandes estafadores de la época en Estados Unidos. Su nombre salió en numerosas ocasiones cuando se creó el regulador bursátil en 1933, en un momento en el que acababa de volver a prisión. Y a pesar de su dominio de las relaciones públicas, murió casi en total anonimato en 1943. Este capítulo ha sido posible gracias a la idea original de Ricardo Larrechea. El texto ha sido adaptado por mí. La posproducción de sonido es cosa de Remo Vicario. La voz también es la mía y me llamo Javier Calvo. El Economista Podcast.